Música Muérdete la lengua antes de decirme no te he querido Tu sabes muy bien que olvidar mil besos nunca has podido Y aunque reconozco lo mal que yo me porté contigo Me sigues amando con todo el alma yo te lo digo Muérdete la lengua antes de decir que no fuiste mía Y recuerda como en aquellas noches te enloquecías Y aunque te confieso que pude amarte tal vez un día Mucho te engañaste cuando pensaste que volvería Antes de negarme mujer Muérdete la lengua No vas a engañarme mujer Muérdete la lengua Antes de curarme mujer Muérdete la lengua Muérdete la lengua mujer Muérdete la lengua Música Muérdete la lengua Muérdete la lengua Sí Muérdete la lengua antes de decir que no estás dolida Que todo ha pasado y has comenzado una nueva vida Muérdete la lengua antes de jurar con hipocresía Pues yo sé muy bien todo lo que sangra por tus heridas Muérdete la lengua antes de decir que no fuiste niña Y recuerda como en aquellas noches te enloquecías Y aunque te confieso que pude amarte tal vez un día Mucho te engañaste cuando pensaste que volvería Antes de negarme mujer Muérdete la lengua No vas a engañarme mujer Muérdete la lengua Antes de jurarme mujer Muérdete la lengua Muérdete la lengua mujer Muérdete la lengua Y este es el sabor de los paraguajos Muérdete la lengua Muérdete la lengua